Miento y lograr entenderlo Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo y Tira de ti pa' que vuelva, hoy te pierdes entre la gente Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo y Tira de ti pa' que vuelva Y crucé los medicamentos Grandecita, se ve grande Jamaica, agua de Jamaica es lo que tienes que tomar Porque te es diurético No, pero no, Lele, no, Lele, no existe Si existe, te lo juro Ya nos deja, Jamaica Muchos, muchos, vamos a buscarlos, vente Yo no me voy a tomar nada de lo que ustedes dicen Ya me empiezo a sentir mejor, está chido Veo lucecitas ¡Órale! ¿Te echaste un chocongo? Parece que anda hasta ribotota ¡Móchate, por favor! ¡Qué húmole! ¡Qué onda! ¡Me siento súper bien, güey! Rápido, móchate, hija Solo que compartan, porque no quieren compartir Yo ya las vi, que ustedes van, son fumazolas, fumazolas ¿Estás bien, Pé? Por eso, viejito, está bien así Uvas, las uvas te limpian muy bien el estómago Sí Vamos a acompañarla al baño Para ver si así vemos si ya pudo sacar todo el medicamento WC ¿Sí? Acompáñenme Xochitl, mi amiga, tiene... Xochitl, su amiga, tiene... Tiene una cosa muy buena... Ya, 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 no se vayan, espérense Estamos aquí platicando juntos ¿Cómo le vamos a ayudar a la chica, pues? ¡Le, se el! ¡Y a mostrénme! ¡Ya, fújate! ¡Fújate! ¡Fújate! ¡Aplausos a ver! ¡Aplausos a ver!